Y a la carne se pudió Y a la mierda se jodió Y a la mierda se jodió Sistema que mi cero Ya el mundo se pudió Y a la mierda se jodió Aquí más, más, más llero Aquí más, más, más llero Aquí más, más, más llero Aquí 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 más llero Aquí más llero